Es algo que no descansa porque esta información sí que está que arde y está causando mucha controversia en el mundo del espectáculo. Fue algo inesperado porque la esposa del Chapo se declaró culpable. ¡Ay, música de tensión, señorita directora! ¡Ay, qué escándalo! La mujer, ex reina de belleza, súper guapísima, Emma Coronel, la verdad, es súper impresionante la noticia que se dio a conocer el día de ayer. Parece que ella se tiene que presentar en corte mañana, pero ya se filtró la información de que según ella se va a declarar culpable. Y es una estrategia de su defensa para seguir con este caso tan complicado y tan controversial sobre lo que aporta la ex esposa del Chapo. Eso es como lo mismo, mi querida Lali. Es como si ahorita nos pudiéramos a decir pobrecita de ella, pero no tiene nada de pobrecita porque lo que ella está viviendo es víctima de su propia ambición, porque ella sabía perfectamente de quién era él. Eso es a lo que yo voy. Como decía Juan Gabriel, o sea, lo que se ve no se pregunta y creo que es una estrategia muy bien planeada por todo el equipo de abogados que ella tiene porque las pruebas están ahí. Que no las saquen al público, que las autoridades están tratando de ser muy herméticos con todo esto, no quiere decir que ellos no sepan la realidad de las cosas. Entonces, si yo me sigo negando, pues, Emma Coronel, va a seguir alargando algo que al final del día las cosas están muy claras. Entonces, qué mejor que aceptar la culpabilidad y tratar de negociar de alguna manera que mi tiempo no sea tanto. Me hago la víctima, digo que él me obligó. También yo creo que por cuidar a sus hijas, esto es algo muy importante. Por protegerla y un gesto de amor como madre, porque me imagino que desde el momento que ella la detuvieron, las autoridades de Estados Unidos tenían las pruebas suficientes y contundentes para decir y para arrestarla, porque en este país te investigan, te investigan, te investigan, y hasta que ya tienen todo, es cuando te arrestan. Pero, ¿cuál es la información, señor productor? ¡Vamos, pueblo! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué escándalo, guapayazo! ¡Ven! ¡Ay, Dios mío! Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, se declarará culpable este jueves de los cargos de ayudar a su esposo a repartir lo que ya saben a Estados Unidos. Y luego, después de uno de sus arrestos, lo que ha pasado a escapar de la prisión mexicana de alta seguridad, el altiplano, en 2015, informó este martes el diario estadounidense New York Times. Se espera que Coronel, de 31 años, comparezca el jueves por la mañana en el Tribunal de Distrito Federal en Washington para declararse culpable. Según una fuente familiarizada con el caso, fue detenida en febrero en el aeropuerto internacional de Dulles, cerca de Washington, después de una investigación de casi dos años por parte de Estados Unidos. La fuente indicó que su acuerdo de culpabilidad con los fiscales en Washington no le exige cooperar con las autoridades estadounidenses. ¡Guau! ¡Qué fuerte información! ¿Qué más? Y bueno, Guzmán, ex líder del cartel de Sinaloa, fue condenado en 2019 en un juicio federal en Brooklyn y ahora cumple cadena perpetua en el llamado Supermax en Colorado, la prisión federal más segura de los Estados Unidos de América. Así es, música de tensión, público, quinto conductor, ¿qué opinan ustedes? Mañana se va, no tengo muy claro qué es lo que va a pasar mañana, pero ella se tiene que presentar a la fiscalía y ahí se va a declarar culpable. No sé si mañana se sabrá cuántos años de cárcel le van a dar o van a extender o va a ser un proceso. Mañana voy a tratar de comunicarme con la abogada Jocolón porque nosotros la entrevistamos aquí a ella y que nos explique por qué esta estrategia de la defensa de que ella se declarara culpable fue arrestada que hace cinco, seis, siete meses más o menos, me imagino, Zitelali, que le cambió la vida porque ella tenía todos los lujos sabidos por haber, era una mujer muy guapa, muy bella y ahora parece que la estaban tratando muy mal, que la tenían en un cuarto oscuro, que no la dejaban ver a nadie y que la estaban tratando como algo muy... nada de lo que ella estaba acostumbrado, la verdad, nada de lo que ella estaba acostumbrado, pero recordemos que también se filtraron rumores de que ella estaba teniendo problemas con quienes estaban y ahora a cargo de donde ella estaba en México, entonces no sé si esta puede haber sido tal vez una estrategia para salir de eso también y alejar a sus hijas. Protegerse ella y proteger a sus hijas, porque supuestamente es un punto muy importante lo que tú dices, sus hijos parece de él como que no estaban muy... Muy de acuerdo con que ella estuviera ahí. Muy de acuerdo, muy contenta, ¿te acuerdas que nosotros entrevistamos a Rosa Isela y decía ella que ella no tenía relación con ella y que incluso se habían peleado y que su papá las había regañado y que ellas tuvieron una pelea mediática a las dos, se tiraba una a la otra y que dijo Rosa Isela que su papá le pidió que se cachara y que ya no hablaran más. Hay una persona que está tirando muchas bombas en YouTube, en los comentarios. Vamos, ahí quiero leerla, dice Monios, dice chisme, chisme, dice. Vamos, vamos, Monios. Frida Sofía demandará a su mamá y a su abuelo. Pero eso ya es viejo. Eso es lo que dice y después dice y cuando salga a Loaiza también otra bomba. ¡Ay, Dios mío! Esa sí será la bomba mundial, dicen que va a soltar todo Esteban Loaiza. Ahí se va a saber todo su plan. Pero qué caballero, o sea, ¿en qué cabeza cabe para tratar de resaltar nuevamente ante los medios? ¿En verdad cree que va a llegar a ser alguien? Necesita cash, porque dicen que al medio que le vendió la exclusiva le pagó muy bien cash y parece que ahí va a soltar tremenda bomba. Yo no sé. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!